Música Esta es la forma que tienen de ver sin ver Tipian el vidrio de un lado así no se ve bien Y yo te digo hermano, está tu marita Tú no olvidaste en el placar Abrió la puerta y el afán no me encuentran Y cae desde arriba la espuma que va Y tu vestido honey, beautiful, ya fue Y yo te digo hermano, está tu marita Tú no olvidaste en el placar Abrió la puerta y el afán no me encuentran Y yo te digo hermano, está tu marita Y yo te digo hermano, está tu marita Esta es la forma que tienen de ver sin ver Limpian el vidrio de un lado así no se ve bien Y yo te digo hermano, está tu marita Tú no olvidaste en el placar Abrió la puerta y el afán no me encuentran Y cae desde arriba la espuma que va Y cae desde arriba la espuma que va Y tu vestido honey, beautiful, ya fue Y yo te digo hermano, está tu marita Tú no olvidaste en el placar Abrió la puerta y el afán no me encuentran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!